Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas, el día de hoy y hoy continuamos en Minecraft Legend, un capítulo más de este fantástico título. Bueno, fantástico cuando no hay que escalar 200 montañas, 30 cerros y pasar entre medio de 40 volcanes. En el capítulo de hoy iremos tras el devorador, el líder de la Horda de Esporas, el cual en el capítulo anterior hizo su aparición debido a que destruimos dos de sus bases ubicadas donde están estos pozos, ¿vale? Vale, estuve haciendo fuera de cámara un par de cositas, bueno, un par, casi nada, simplemente estuve limpiando la última zona en la que terminé el capítulo anterior, limpiando la de la infiedra y también recolecté un par de materiales. Y si no me equivoco, puse otro de las mejoras de la llama de creación, que ahora podemos llevar 50 aliados, bueno, más que llevar, generar 50 aliados. Y también puse un par de estandartes, si no me equivoco, o igual no los puse, igual puede que no los haya puesto y los tengo que poner ahora. Vale, ponemos uno más de estandarte. ¿Qué nos permite esto? Puedes llevar a más tropas, ¿vale? Que de nada servía generar 50 si solo podíamos llevar 30 a la batalla. Así que dicho esto, y comentado todo esto, no sé si poner uno más. Igual sí, es que no sé cuánto es mi límite ahora mismo. Eh... Insecritura. Vamos a poner uno más, ¿por qué no? Y ya lo dejamos ahí. Vale, esta aldea va a ser atacada. Espérate, ahí también necesitaría... ¿Cómo se llama lo de...? A ver, un momento. Esto necesito. ¿Qué tan bien? Vi que con esta mejora podríamos obtener... Fantástico. Ahora tienes a tu disposición todas las torres del mundo. La torre de aturdimiento, ¿vale? Que no sé para qué será. Vamos a llegar a esta aldea primero. También otra cosa que comentar. Mientras limpiaba yo la zona de la infiedra... Los guerreros te esperan en la aldea. Efectivamente. Por favor, guíanos durante esta guerra. Me apareció una cinemática. Y no pude grabarla, o sea, de la nada. Estaba curando la infiedra. Y me apareció una cinemática. ¿Se recuerdan? En el capítulo anterior apareció... Una escena donde los aldeanos tomaban como unas armas... ¿Vale? Y se dirigían... A un lugar. Bueno, el caso... Es que son estos aldeanos. Que ahora son guerreros. Ahora son guerreros. Y en teoría los podríamos fabricar. Los podríamos fabricar luego. Como ven, falta un espacio ahí al lado del creeper. En la parte de generar tropas. Y probablemente luego los podremos generar. Y que nos ayuden en la batalla. También esta aldea la amurallé. Y le puse las torres estas de arquera para defenderla del ataque de hoy. Pero nosotros tenemos otra misión. Que no va a ser defenderla. Yo creo que está bien defendida. O sea, las otras... Las otras aldeas están iguales. Con casi las mismas defensas. Y han aguantado bien. Así que... Vamos a ir directamente a la torre. Para reclamarla. Y ver de qué trata. Igual nos dan algún tipo de habilidad especial. O algo diferente. No lo sé. Vamos a... Uy. Vamos a venir aquí. Mira, ahí podemos recolectar diamante. Pero vamos full de diamante. Así que no lo necesitamos. Recolectar. Vale. ¿Y esto para qué nos sirve? Es la pregunta. ¿Para qué nos sirve? Es la pregunta. Vale, se recolecta, se recolecta, se recolecta. ¿Y nos dará algo especial? ¿Qué nos dará? Recoge más para construir torres de aturdimiento adicionales. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Este núcleo criado por los anfitriones contiene la esencia de la torre de aturdimiento que les concede sus propiedades únicas. Recoge una torre que se encuentra en el mundo o de construir una que hayas colocado. No alcanza a leer. Recibirá su núcleo. Cuanto más reúnas, más podrás construir. Si se destruye una torre, el núcleo se perderá. O sea que puedo construir esto. Emito un ataque sónico que aturdirá a cualquier enemigo que se encuentre dentro de su alcance. No puede infligir daño a los enemigos. No se puede mejorar con otras paredes. El antiguo torre de anfitrión que suena muy fuerte con los enemigos. Básicamente una defensa más. Una defensa más. Vale, aquí también tenemos un signo de interrogación que vamos a ir antes de atracar la base del jefe. Del jefe de la horda de esporas. Vale, por aquí. Síganme señores. Seguidme rumbo a esta travesía en la que un hombre y su fiel corcel el tigre se perdieron en la nieve. Pasaron por grandes penurias. Grandes tristezas. Pero solventaron. Una torre de escarcha, efectivamente. Investigamos. Cinemática. Bueno, esto congelará, ¿no? Sin más, o ralentizará a las tropas. Si a las horas las aturde, las estunea, pues esta la ralentizará. Para las congelarás. Esta antigua torre de escarcha todavía sigue dando guerra. Intento recordar para qué los construí. Nooo, se congeló. Congelado. Eso no es lo que tenía en mente, pero servirá. Ok. Recolectamos. Parece que un aliado puede desmontar esta torre. Efectivamente. La estamos desmontando ahora mismo. ¿No? Efectivamente. Vale. Y ahora, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Pues yo creo que atacaría desde... Desde esta aldea. Estamos aquí al lado. Vamos a atacar desde ahí. Además, se está haciendo de noche. Y ya está el ataque de los... De los cerditos. Ya casi está el ataque de los cerditos. Vale. Lo de antes. A ver. ¿Para qué sirve? Dispara cubos de escarcha que ralentiza a los enemigos durante un tiempo. No se puede mejorar. Vale. Que se congela y se ralentiza. Si se destruye no... Si la destruye no podrá recuperarla. Vaya. Perfecto. Pues... Vamos a ir a esta aldea. Vamos a preparar nuestras tropas. ¿Ves a esos guerreros esperándote? Están listos para unirse a ti en la lucha. Vale. ¿Cuántos tengo? Vale. Solo tengo golems, ¿no? Golems, un zombie. Bueno. Justo empezó el asedio. Vale. Defendemos esto y nos vamos entonces después... A la otra zona. A ver. Lo que sí necesito es... Crear. Crear. Fabricar. Vale. Cinco de esos estamos bastante bien. Vamos a generar de estos también. No veo. Por favor. Quita eso. Gracias. Ahí. Vamos a generar. Vamos a generar bastantes. O sea, podemos llegar cincuenta tropas. Vale. Yo creo que por ahí está bastante bien. Ahora estos, pues... Sí ayudan, pero tampoco mucho. Vale. ¿Qué más? Zombies. Necesarios también. Zombies y más golem de estos. Perfecto. Vamos a crear un... Un par de zombies. Por ahí, por ejemplo, creo que estamos bien. Ahora me voy a llevar esto. Perfecto. Cincuenta y cinco. Cuenta y ocho. Sesenta y dos. Sesenta y dos tropas. Cuidado. Cuidado que esto ya es un ejército en condiciones. Vale. Vamos a salir de aquí. Y vamos a empezar a atacar. Y a defender nuestra base. La aldea. Más bien. Vale. Cierto. No vi que hacían los aldeanos. Vale. Defendió este lado. Por aquí. Y allí vienen otros. Damos toda la vuelta. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Vale. Por aquí. Mira, mira, mira. Mira este ejército. Mira este ejército. Ahora... Ahora sí tienen miedo. Ahora sí tienen miedo. Los... Los biglins. Vale. Por favor. Puedo entrar. Vale. Aquí viene el resto. Facilito de momento. Es que estos asedios la verdad no son... Nada del otro mundo. Como no nos ataquen los señores... Que van en elefante. O en cerdos elefantes raros. Cerdos gigantes. Pues la verdad es que no nos genera mucho problema. Que esos meten un bolazo. Y me matan a todos. Me matan a todos. Eh, 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 eh. Quietos. Que me están aquí atacando. Me están destruyendo esto. Vale. Volvemos, volvemos. Pero claro. Ahora va a ser un caos. Llevar a todos... Todos estos señores. Vale, por aquí. Tendemos todo esto. Sin problema. Mira, 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 mira ese ejército. Mira ese ejército. ¡Al ataque! Que ataquen ellos. Que ataquen ellos. Por aquí. Pero ataquen. Inútiles. Vale, atacan. ¿Atacan o no atacan? Pero ataquen. ¿Atacamos o no atacamos? Eh. Baja, baja de ahí. Baja de ahí. Murió. Ay, 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 ay. Vale, bien. Nada, defendió. La verdad es que estos... Estos ataques pues no nos generan la gran cosa. Los piglins también deberían construir... Construir cosas. Para atacarnos. Vamos a crear su lanzador de redstone. Su lanzador de bolas. Lo que sea. Es que si no, eso. Es facilísimo. Es súper fácil. Y aquí es donde me muero, obviamente. A ver. Un trap. Gracias. Gracias. Si, bambino. Vale, 10 segundos. Ya lo tenemos. Más que hecho. Esta defensa. Esta protección a la aldea. 2, 1. Perfecto. Hemos aguantado bien. Se me acabó el café. Está tomando un cafecito. Pero se me acabó. Vale. Ahora. Sí que sí. Nos vamos. Al objetivo. De este capítulo. Que es. La torre. Bueno, la torre. La base. De los piglins. Donde está el devorador. El líder de la horda de esporas. Un enemigo admirable. Digno. A ver. Cinemática. A ver qué pasa. ¿Qué está haciendo? Este tipo lanzará veneno, ¿no? La criatura tan horrible. Seguramente. ¡Vamos con la porquería! Vale. ¿Por dónde vamos a atacar? He ahí el dilema. Vale. Ahí llegaron todos mis amigos. El problema. Es que mira. Mira. Hay 200 estructuras. Altas. Y tengo que construir escaleras. Y cosas. Y por eso las tropas se me mueren. Se caen. Se caen mis tropas. ¿Qué hago ahí? Vale. Estoy viendo un poco la situación. No sé por dónde vamos a entrar, la verdad. A ver. Supongo que será por ahí. Donde están esas dos torres. Lo que quiero ver es dónde están. Vale. Allá está el portal. En lo más alto. Eso nos va a generar problemas. Nos va a generar problemas. Míralo. Vale. Quiero ampliar un poco hacia acá. Porque aquí voy a instalar la primera máquina de redstone. Vale. Ampliamos para acá esta zona. Porque no puedo construir la infiedra. Así que ampliamos, ampliamos, ampliamos. Por aquí. Vale. De momento no vamos a entrar con las tropas. Primero. Quiero instalar la máquina de redstone. Vale. ¿Dónde la tengo? Esto lo tengo yo aquí. Lo vamos a poner, por ejemplo, en esta de aquí. Proyectiles de estructura. Agrega un empuje explosivo a los proyectiles de las estructuras. Aumenta la velocidad de disparo. Pero cuesta 200. Vale. ¿Qué rango tengo aquí? Bueno, me da igual. La verdad. Vamos a construirla aquí. Y esta vez lo vamos a hacer con más cabeza. Vamos a instalar... Dos igual. Vamos a instalar dos aquí. Vale. La primera. La primera vamos a atacar, por ejemplo, esta torre de aquí. Nos la vamos a quitar ya de encima. Primer disparo. Y el segundo va a ser aquí. Perfecto. Ahora lucharán más duro. Esa por ahí. Y el otro lanzador. Ahí. Perfecto. Ahora. Un pozo no puedo porque necesito 50 del otro. Vale. Vamos a venir a recoger toda esta prismarina. Vale. Atrás, 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 atrás. Atrás, señores. No hay ningún tipo de problema. Nosotros esperamos. Nosotros esperamos. Y mientras, vamos quitando más de esto. ¿Por qué no? Lo que no sé es si los destruyo y me devuelven los materiales o no. En cualquier caso. Esperamos. Y ahora, una vez que se carguen, pues se van a llevar un par de bolazos también. Nosotros no tenemos prisa. No tenemos ningún tipo de prisa. Nosotros lo importante es llegar con la mayor cantidad de tropas. Vale. Bien. La tengo. Y vamos a mandarla ahí, por ejemplo. ¿Y esta? Aquí, por ejemplo. A ver si le pego a los dos. Sí, le pego a las dos. Creo que sí, ¿no? Bien. Bien, 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 bien. Por aquí. Vale, de aquí arriba no puedo construir una escalera, ¿no? De aquí a aquí. Sí puedo. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Venir aquí, señores. Venir aquí, venir aquí, venir aquí, venir aquí, venir aquí. Venir aquí. No peleen, no peleen. No hay ningún tipo de necesidad de pelear. No hay necesidad de pelear. Vale, ahora sí, yo puedo construir este pozo aquí, ¿no? Sí. Puedo construir el pozo. Bien. Quiero volver un momento a cualquier aldea. Ah, esta misma, por ejemplo. Tranquilos, esto lo vamos a hacer con cabeza. Vengo a conectar los materiales. Efecto más redstone. Y volvemos aquí. Viaje rápido, ahora. Volvemos. Y estamos aquí nuevamente. Vale. Usamos esto. Y esto lo disparamos, por ejemplo... Ahí. Ahí. Y esto. Pues al... Al tonto este del elefante. Vale. Entramos nosotros ahora. Bien. Me interesaría poner esto aquí. Perfecto. Avanzamos. Seguidme, señores. Le damos a este. Este debería caer como si fuese mantequilla. Atrevamos a esta torre. Bien. Y volvemos hacia atrás. No pasa nada, no pasa nada. Volvemos hacia atrás. Estaríamos con todos estos. Vale. Si me dejase de quemar, sería mejor, la verdad. Vale. Vale, por aquí. Atacamos a este hombre a poder ser. Vale, bien. Los demás caen. Perfecto. Atacamos esto, por ejemplo. Por ejemplo. Bien. Atacamos esto ahora. Bien. Y volvemos. Volvemos. Debes derrotar a su líder antes de destruir este portal. Por lanzadores de redstone. Usamos todo esto. Y esto lo voy a mandar tal que... Aquí. Y esto. Tal que... Aquí, por ejemplo. Bien. Aquí no lo puedo poner. Aquí hay dos aldeanos más. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, vale. Que el líder está ahí. Amigo mío. Eh, 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 eh. Primarina, primarina, primarina. Para mí, para mí, para mí. Para mí. Vale. ¿Hay alguna otra zona por la cual podamos subir? Que igual se la hay. Vale. Por aquí, por aquí. Pero no parece. No parece que hay ninguna otra zona por la cual subir. Vaya. Vale, pero no pasa nada. Vamos a hacer la misma estrategia de antes. Y vamos a ir avanzando. Vamos a poner otra máquina de redstone por aquí en medio. Y vamos a atacar estas dos estructuras de aquí. Para luego, cuando ya vayamos a enfrentar directamente al otro señor. Pues. No nos disparen y no nos estén causando problemas. Vamos a ir avanzando. Vale. La verdad es que esto lo estamos jugando muy inteligentemente. Vale. Yo creo que aquí es más que suficiente. Vamos a poner una lanzadora redstone. Bien. Que todas las tropas estén conmigo. Vale. Eso nos va a generar problemas. Pero vamos a instalar esto por aquí. Para que no les dé con el bolazo ese. Bien. Y. Albañilería. Esto era para. Para mejorar, ¿no? Bueno. No. Era esto. Chos el carpintero. Vale. Aquí. Y vamos a poner la chos el carpintero. Aquí mismamente. Perfecto. Atacamos. Con esto. Ahí está. Para eso servía el muro. Vamos a atacar. Aquí. Quitamos eso. Ahora. Me gustaría seguir curando la infiedra. Y por aquí no habrá redstone, ¿no? Uy. Por allí hay redstone. Vale. Mientras vamos a dar la vuelta enfrente. Vamos, 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 vamos. Vamos a venir aquí enfrente. Y vamos a disparar otra vez por las torretas. A ver a qué le podemos dar. Y si no, pues la desarmamos. Y vemos si me dan el material. A ver. ¿A qué le puedo disparar desde aquí? ¿Le puedo disparar a esta torreta? Sí. Y también a esto de aquí. Ahí no le daré a los dos, ¿no? Bueno, vamos a probar. Usamos esto también. Y atacamos. Uh, pero con esta no llego ahí a esa torreta. Vale. Pues esta le disparamos a este hombre. Bien. Y ahora posiblemente la otra también esté cargada. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Y nada. Sin prisa. No va a haber tanta acción, pero es que no nos conviene porque al final... Como mis tropas se van cayendo y suicidando, pues... No nos conviene nada, la verdad. Y mirad este muro aquí. Totalmente estratégico. Eh... Y mi chosa. ¿Qué pasó con mi chosa? ¿Qué pasó con mi chosa? ¿Estamos locos? Eh... Muralla. Pues vamos a poner una aquí también. ¿Qué pasó con mi chosa? Y... De aquí a aquí. Para que no le llegue a esta tampoco. Sí, ¿no? Estamos bien. Uh, uh, uh. Que le estaba pegando esto ya. Ah, que igual llega ahí. Pero... Pero señor. Que la primera no le pegó. Y si te pongo otra, yo saqué. Si te pongo otra, yo saqué. Lo va a reparar el doble de rápido. A ver qué haces ahora. Vale, volvemos. Lo de antes. Es ir y volver. Es ir y volver sin problema. Sin ningún tipo de problema. Luego lo difícil es que si no me van a tirar desde arriba y no quiero eso, la verdad. Porque tengo que ir dando vueltas constantemente. Para arriba, para abajo. Ir curando a mis aliados. Y no es el plan, la verdad. Vale. De esta aquí. Y de esta. Que va a ser la última vez que la vamos a usar. Porque ya no puedo pegarle a nada más. Pues lo vamos a lanzar. Ahí. ¿Muerto? Perfecto. ¿Me da los materiales? No parece, ¿no? No parece que me dé los materiales. Vale. Vamos a echar un vistazo ahora aquí arriba. A ver qué podemos... Si podemos hacer algo por aquí. Vale. Tenemos que dar toda la vuelta para llegar arriba. Sí. Vaya, vaya. Vale, pues voy a ir construyendo mientras... Escaleras. ¿No? Pues de aquí... Aquí, por ejemplo. Y para atrás. Bien. Bien, 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 bien. ¿Esto lo puedo usar otra vez? A ver. ¿Tengo ángulo para pegarle a otra cosa más? No. Pues... Tampoco me va a servir más. Cancelar. Vale. Pues desmantelamos esto. Eliminar. Vale, vamos al otro lado. Ojo, ahora sí me dio... Tengo 139 de redstone. Vale, bien, 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 bien. Pero no sé dónde poner la otra de resto, la verdad. A ver dónde nos podría hacer falta. Vale, venimos aquí. Usamos esto. Le puedo dar... Que esto ya va a ser lo último, casi que... No, da igual. Sinceramente. Le sigue dando ángulo a este hombre. Aquí. Vale, yo creo que otras aquí no vendrían nada mal. Aquí. Además, de aquí no tiene rango el otro señor. Estamos perfectos. Estamos perfectos. Vale. De aquí, por ejemplo... Vamos a sacar esto de acá primero. Voy a sacar esto de aquí, por ejemplo. No puedo construir una escalera de aquí a aquí, ¿no? Si yo construyo esto de aquí, a altura máxima rebasada. No puedo. Pero si yo construyo, por ejemplo, esta yo soy el carpintero de aquí. No puedo construir en este tipo de terreno. Porque esto es más alto, ¿no? Bueno, un poco. Un poco, sí, la verdad. Pulsamos. Y disparamos... Aquí. Y ahora con esta le vamos a poner un bolazo ahí a este hombre. Para que se vaya enterando... De a quién está enfrentando. Vale. Si yo pongo, por ejemplo, esta choza aquí. No se puede construir en este tipo de terreno. ¿Por qué? Si está bien ya. ¿Por qué no puedo construir en este tipo de terreno? ¿Ahora puedo? Ahora sí. Solo para ver si de aquí puedo hacer una... Una comisión o una escalera. Vale. Salir de ahí, señores. No le puedo poner esto encima, ¿no? No. Vale. Pues mi idea no sirvió absolutamente para nada. Qué bien. Pulsamos. ¿Me queda alguna estructura más por aquí que pueda sacarme? No. Bueno. Eso es ahí. Y aquí. Vale. Y vamos a subir ahora, así que sí. Y ahora vamos a subir. ¿Aquí me quedan unas estructuras? Bueno, me quedan dos. Tampoco... Tampoco pasa nada. La verdad. Tampoco pasa nada. Mira el cerdito este. Fuera de aquí, hombre. Fuera de aquí, hombre. Vale. Perfecto. Le sacamos todo esto. Nosotros... Hay algunos que bajan. Embisten a lo loco. Vale. Atrás. Atrás. Atrás, 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 atrás. Señores, 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 señores. Venir, venir, venir aquí. Venir aquí. Calma. Mis curanderos. Todos abajo. Espectacular. Mis curanderos. Todos abajo. Espectacular. Vale. De aquí. Vamos a poner una muralla este hombre. Ahí, por ejemplo. Vamos a atacarle. ¿Por qué no? Atacamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se la arregla así? Ponemos uno por aquí. ¿Por qué no? Y otra más. ¿A dónde se fue? 64%. 31 tropas, eh. 31 tropas. ¿Qué? ¿Se me mueren? ¿Se me mueren las tropas? Vale. Bien, 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 bien. Estamos usando nuestro terreno. El terreno a nuestro favor. Calma. No hay prisa. Esperemos a que eso golpee. Perfecto. Y ahora atacamos. Ya lo atacamos. Y eso debería caer en un instante. Perfecto. Bien. Ahora, construimos. Una. No. Por favor. No me lo hagas más difícil, ¿vale? Gracias. Perfecto. Avanzamos. Y ahí está. Ahí está el hombre. Aquí no puedo construir nada. Vale. ¿Se muere? Gracias. No hay problema. No hay problema, la verdad. Que me ataque de ahí a donde quiera. Sinceramente. De aquí a aquí. Vale. Tengo un curandero. Tengo un curandero. Vale. Vamos a volver. Y vamos a generar más tropas. No tenemos prisa. No tenemos ningún tipo de prisa. Por aquí. A ver. Puedo generar. Perfecto. Yo no puedo generar más tropas. Me da igual. Vale. Si pudiese. Poder ser. Curar la infiedra de ahí. Que no. Va a ser el caso. Bueno. Avanzamos. Avanzamos por aquí. Ponemos una muralla. ¿Por qué no? No nos dio a nadie. Así que. Da igual. Da absolutamente igual. Perfecto. Bien. Ahora. Espera un poco. Quiero ver. Si de aquí puedo construir. ¿Puedo construir aquí? Altura máxima. Rebasada. Pero hay una parte donde si me salía azul. Ahí. Ahí. Ahí sí me sale azul. Pero claro. Vamos a cubrir todo esto con muralla. Para que no me moleste la verdad. Perfecto. No quiero que me moleste este señor. Sinceramente. Bien. Nosotros subimos por aquí. Bien. Vamos a la vuelta. Atacamos esto. Curamos toda esta infiedra. Bien. Me gustaría saber si desde aquí llevo a curar yo una parte de ahí. Sí. Vale. Atención. Atención. A lo que voy a preparar aquí. Vale. Perfecto. Uy, 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 uy. Ese golpe. Uy, uy, uy. Ese golpe. Perfecto. No pasa nada. Nosotros no tenemos prisa. Que el ataque... Lo que quiera. Que ataque lo que quiera. Ahora yo le voy a generar una escalera. De aquí. Aquí. Sin ningún tipo de problema. Y vamos a ir al ataque ahora. Señores. Atacamos a este hombre. Venga. Que caiga. Que vaya cayendo. Perfecto. Perfecto. Da igual, da igual. Tenemos curanderos. Tenemos curanderos. Da igual, da igual, da igual, da igual. Tenemos curanderos. Tenemos curanderos. Además esto de la derecha ya está que cae. Ya está que cae. Qué bien lo hemos jugado esta vez. La verdad. Está mal que yo lo diga. Pero es que es la verdad. Estos juegos hay que tomárselos con toda la calma. Vale. Atacamos esto. Sí, ¿por qué no? Atacamos esto. Y el oro... El oro está arriba ahora. La que le va a caer con las torres de flechas. La que le va a caer. Que como yo, nosotros ya teníamos preparado. Por aquí. Efectivamente. Atacamos a este buen hombre. Inconstruyo esto, ¿por qué no? Y que le disparen. Que da igual, da igual. Tengo curanderos. Tengo de todo. Da igual. No puedo hacer nada. Destruido. Qué fácil, la verdad. Qué fácil, la verdad. Qué fácil, la verdad. El portal. Fuera. Bien, señores Lo sé, lo sé La horda del espora ya no existe Buen trabajo, amigo Realmente fue un buen trabajo Vean al aldeano allí El aldeano guerrero Bien Señores Una buena victoria Para nosotros, la verdad Lo jugamos A la perfección Sí, hubo un momento donde me bajaron bastante vida, la verdad Pero fue porque Fue porque entré Bien Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría, efectivamente Señores Con esta victoria Me voy a despedir En el próximo capítulo Invadiremos Estas Bases Que son La horda De la cacería Ya eliminamos la horda de la espora Y la horda De El bastión Ahora nos queda La horda de la cacería Que caerá Que caerá Caerá Igual como cayeron Como han caído todas Así que señores Espero que les haya gustado Que se han divertido Que lo más importante Recuerda darle a comentar Compartir Suscribir Y todas esas cosas Que les agradecería un montón Como siempre Nos veremos En un próximo capítulo De Minecraft Ley Lo jugaremos también Con el capítulo de hoy Lo veremos Un saludo Que esté muy bien Se despide El guerrero más Estratega de todos Y chau chau